El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe desesperar No suele ni avisar Mientras el amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Pero estoy enamorada Quiero ir Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada ¡Qué ironía! El amor sigue creciendo día a día El amor no entiende de razones El amor me ha puesto frente a ti Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Pero estoy enamorada ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Acaba de llamar a Ana María Dice que la tiene robada Eva Justo para que sea mi mujer Muy bien Muchas felicidades Ay Tomás Hay que ver que esta mujer Realmente te cambió la vida ¿No? Y pensar Tomás Pronto se nos casa Realmente yo Yo me pongo a recordar A aquella época Que nosotros hablábamos Que iba a ser muy difícil Que una mujer Realmente te enganche Para toda la vida ¿No? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esa mujer nació Dante ¿Te das cuenta? Y el destino La causó en mi camino ¡Ah! Junior Felicita a tu hermano ¿Felicitarlo? ¿Por qué? No, no, no Lo que pasa es que Dante Me está haciendo una broma Porque hoy dice que tengo La broma Pero eso en vez de felicitarlo Merece marcarlo en el calendario Y festejarlo todos los años A vos te estaba buscando Ah, hola No, hola No, te voy a reventar No, ¿qué crees? Esa cara de papá ¿Qué me pasa? ¿Pero qué dices? ¿Qué me pasa? Este desgraciado Se quiso levantar a tu hermana Por favor, por favor No fue mi intención De verdad Esa no es mi intención Don Fernando Suéltame Junior ¡Suéltame! Don Fernando Por favor Compréndame Lucila la quiero como Como si fuese mi hermana Me pidió que la acompañara A un concierto de rock Yo la acompañé A un concierto de rock Por favor, créame Si no, pregúntale a Tomás Tomás, ¿no es verdad eso? Pregúntale a Tomás Es cierto lo que dice Dante, papá. Pero ¿cómo puede pensar otra cosa? Por favor, don Fernando, créale a su hijo. Él no miente. Más te vale que sea cierto. Decime que todo anda bien. Decime que todo anda bien. Por supuesto, señorita, que todo anda muy bien. Ya hay 15 nuevos pedidos. Gracias a Dios. Las perfumerías están más que conformes con las ventas. Parece que es un éxito. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias a vos, Eva, que fuiste la de la idea. Ojalá que todo siga así. Si no, vamos a perder a la empresa. Hay personas que quieren que a Nerta le vaya mal. Agustín, estuve pensando que podríamos contratar promotoras para que regalen muestras de las perlas negras. Podría ser en supermercados, en shopping. Pero si estamos hasta la coronilla de deuda, ¿con qué plata querés que la contraten? Ah, no lo sé, pero el que arriesga poco, gana poco. Sí. Hola. Muy bien. ¿Algo más, Agustín? No, 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 las dejo solas. Tengo que ocuparme de mis asuntos. Agustín, por favor, no te olvides de averiguarme en lo de las promotoras. Sí, 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 las promotoras, sí. De un momento a otro va a llegar Tomás. ¿Ah, sí? Sí. ¿Para qué? Para pedirte que te cases con él. ¿Qué? Sí. Y le vas a contestar que sí. ¿Que sí? Pero estás loca. No, le vas a contestar que sí porque estás enamorada de él. Y listo. Ah, ¿y quién te dijo que yo estoy enamorada de ese? Ah, ya me doy cuenta. Se te nota, Eva. Ay, por favor. ¿A mí? Sí. 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 Qué cretino, pero es increíble. ¿Me llamó, señora? Sí, por favor, Mónica, tráigame un té con mucho limón. Sí, señora. ¿Qué hace usted acá? Señora, por favor, necesito que me escuche. Váyase de mi casa, ya yo no tengo por qué escucharlo. Estoy harta, por Dios, harta de verlo en todos lados, harta de verlo que me siguen, pero... Voy a hablar en este mismo momento con mi marido, para que sepa que su amiguito me está siguiendo. Está bien, hágalo, pero él ya lo sabe. ¿Cómo que ya lo sabe? Sí. Fernando me pidió que la siguiera. Por favor, no me digas eso porque no te creo. Sí, Anita, nosotras somos amigas. Nos llevamos muy bien, tenemos buena onda, todo ok. Pero eso no te da derecho a decirme que me tengo que casar, y mucho menos con quién me tengo que casar. Tomás, ¿qué haces por acá? Voy a ver a Eva. Ese Tomás lo tengo atragantado acá, no me pasa de acá. Mira, Eva, yo no quiero digitar tu vida, pero no me vengas con que lo tenés atragantado a Tomás, porque eso no te lo creo. ¡Es verdad! ¡No quiero saber nada de nada con ese rubio desteñido! Bueno, si no querés saber nada de nada, ¿me querés decir por qué lo conguitaste? ¡Dame, hermano! Porque lo odio con toda mi alma y me quiero vergar. Sí, te juro que lo quiero destruir. Lo quiero ver arrastrado en el barro. Sí, lo voy a destruir. Bueno, querida, al menos no te es indiferente. Ah, las cucarachas tampoco me son indiferentes, me dan asco. ¿Ves? Ese Tomás es como una cucaracha a la que quiero aplastar con mi zapato. Es la mujer, ¿estás hablando en serio? Ay, bonita, claro que te estoy hablando en serio. Todo lo que hice con Tomás fue premeditado. Quise acercarme a él, obsesionarlo conmigo y ahora que lo tengo arrodillado delante de mí, pienso darle el puntapié de Cassia. Adivina dónde. No, querida, vos no me engañas. Estás enamorado. No sé, qué es un... ¡Ah!